Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estás? Yo soy Persifery y ando con... Vamos a regresar a Saramay no le meten de una, parce. Casi la mayoría de Saramay tiene copy. Tiene un camarón ahí. ¿Un camarón con boom? ¿En la cara? Sí, pero sí un camarón. Pero creo que se lo ha borrado. Ah, no, mira ese pin. ¿También es pinado? ¿También es pinado? Me dijeron que están hablando de mí, pero no importa. Ya, ve, ve, escuchemos, vamos a frontear. Ahora sí. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Bien, bien, bien. Le caímos pa' cu con más cara de hocky Le enseño y me pagan como Tomi a Rocky Se mete a mi línea y compro walkie-talkie La 6.25 está dentales moque Bien, siento que a este flow le queda bien Debería ser más sarama que esto Nosotros controlamos el piquete Están diciendo que son buenos, bitchy, no le meten No le meten, no le meten Hacemos el amor un rato, baby, luego vete Listo, repiten ese tío bueno No le meten Nosotros controlamos el piquete Están diciendo que son buenos, bitchy, no le meten Para los rappers en la cintura y un fulete No pusimos a hacer chau Acaba el boquete De alguna otra manera, allí va a ser billete Me muero en el intento, pasó en un corvete Estamos comiendo los enakes y mal del tapete Uy, duro Los negros sí que meten mano y le meten cabrón No nos peleamos por mujeres, tenemos un montón Me comó su manzana y no la de la iPhone Me quieren dar una misión, pero yo se llevo Duro No venga aquí, fruta a cadena, porque te la arranco Salud para mi familia y millones en el banco Quiero vivir de vacaciones y nos tiran un franco Presente en el negocio es verde, en el negocio es blanco ¿Cómo voy a pasarlo como NF y supera a blockbuster? Con mi hijo no te sirve esa peli de gánster Y a los que estén en contra le bajamos el contraste Si quieres guerra, fuiste con él, pero que te encontraste Duro Oye, me gustó esta canción Bien No, a mí también, nada le he escuchado Sí, yo tampoco Me gustó como Sara Melo me está en boca Oye, mía, seguía todavía No le meten No le meten Está bueno No le meten 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 Para los rappers en la cintura y un fullete ¡RRAP! Bien, Sara Melo, bien, 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 bien Nada me he escuchado, a mí me gustó Sí, no, hasta debería meterle más al demo Haciendo que su voz queda bien Así que nada, gente, espero que se les haya gustado Y saben, en los comentarios dejen que les pareció O sea, yo se presifiría no comiendo y me evitamos matar ¡Gracias!